Ya pasaron las malas Se escapó por nada Ya contestó Y no voy a aquellas ansias Escuchar que me extrañaste A un portal O grabar tus mentiras Pero deje de esperar Y a salida de mi vida Vemos que no te han dicho Que vivieron Y besando lo que no se hagan Las miradas de la gente Que estuvieron Y no la de mi felicidad Estas ganas de abrazar No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito Me buscabas que se salga Que de mí me consolaba Te desapareciste Como a mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado Muchos años Y yo quiero que vamos a hacer No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito Me buscabas que se salga No sé a dónde te fuiste Que de mí me consolaba Te me desapareciste Como a mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado Muchos años No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito Me buscabas que se salga Que de mí me olvidó Y yo quiero que se salga Te me desapareciste Como a mis manos Solo han sido tres semanas Y yo quiero que se salga Que han pasado Muchos años Muchísimas gracias Muchísimas gracias